Miren una fábula de amor, eh. Dice así. Quería recordar, solo un momento, a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo, no hay misterios, el tiempo lentamente me enseñó. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer nomás, te di mi vida, yo te escribí a fábulas de amor. Te amé, por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Y te amaré, por más que el tiempo me erga de sojear tu piel. Pareces arrendita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Muchísimas gracias. Y hoy inauguré el delirio de tus besos, te amaba en un ritual claro de luz. Me fui a buscar del sol, me fui a buscar del sol, tu pensamiento, para ganar después tu plenitud. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Quería recordar, después morirme, no puedo amanecer, tanta pasión. En el amor no hay tiempo, solo existen dos almas, tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Y te amaré, por más que el tiempo me erga de sojear tu piel. Pareces arrendita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.